¡Wow! Hay demasiada, demasiada gente. Es impresionante. No sabía que había tanta gente que venía para este evento. ¡Eso! ¡Qué lindo! Isaac está ansioso porque ya quiere comer pizza. Pero Isaac se la come. Bueno, mi familia gamosita. Ya llegamos al evento. Estamos aquí en el Yoki. Y estamos con el papi y el hoy con Isaac. Vamos a ver si podemos tomarnos una foto. Y para que vean cómo están Isaac y Sara, que están demasiado lindos los dos. Igualitos. ¡Hola papi! ¡Hola, mi familia! Y aquí anda Isaac. ¿Qué tal? Saluda. ¡Danta de frente! ¡Saluda! ¡Ay, Dios míralo! Es un esqueleto. ¡Danta de frente! ¡Alguien! ¡Bien! ¡Ah... ¡Bien! ¡Wow! wow ya estamos llegando y si hay muchos niños y está muy lleno miren wow wow que genial mira a Minnie mira Minnie cariño guau no cabe nada, no cabe ni nada está demasiado lleno, mira cariño vamos a ver para comenzar a hacer intercambio a ver qué tal esto, que lindo quizás tiene una madre de bolsa ahí otra, cambia otra otra vamos a buscar vamos a buscar aquí ve wow hay demasiada gente demasiados niños por todos lados wow a ver quieres cambiar wow no hay mucha gente mira mira cambia eso agarra esto agarra esto dime gracias mira gracias Spiderman guárdala guárdala qué lindo bello wow hay muchísima muchísima gente yo no sé si me van a escuchar bien o qué pero bueno en fin hay niños lindísimos disfrazados todo bellísimo y vamos a ver vamos a ver vamos a ver e hola mamila hola cariño wow hay demasiada demasiada gente es impresionante no sabía que había tanta gente que venía por este evento y ya nos conseguimos a la primera seguida Pero no me pude sacar la cámara en ese momento ni nada de eso, pero es demasiada gente, que divertido. Y la cola para tomarse la foto con Antonia es... Mira a Isaac. Hola Isaac. Y hola. ¿Te gusta? Hola mamila. Hola cariño. Hola Isaac. Y aquí ya nos mandó el hambre. Bueno, yo tengo hambre ya realmente. Isaac también. Ven cariño, ven. Estamos esperando una rica... Una pizza. ¿Cómo dice Isaac? ¿Cómo dice Isaac? Pizza ya ya. Vamos a ver qué hay en una de las bolsitas del intercambio de bolsitas. Isaac no se aguantó. No, cariño, es que después no va a comer. ¿Tú dices? Claro. Yo creo que sí va a comer. Por una salita cocida. No creo que... ¡Wow! ¡Cariño! ¡Wow! ¡Muy! ¡Muy! Chocolate, mucho chocolate, lo que le encanta. Lo está comiendo con ese. Ese nada más te vas a comer, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a guardar. ¿Te ayudo? No, no. Tú solo, ¿verdad? No. No. Eeee. Eeey. ¡Qué huevo de chocolate! Un huevo de chocolate. ya que está ansioso porque ya quiere comer pizza pero isaac se la come sin nada de esto solo se come con la con un poquito de quesito y creen y la salsita roja toma esta hizo eso que se empieza hola chiqui como tú dices isaac mira qué linda anda hoy con su disfraz igual que isaac y me encanta este disfraz de sara porque mire no sé si pueden verlo ahí en la cámara pero alumbra en la noche brilla de noche así oscuro entonces quiero ver que se haga de noche a ver cómo brilla por eso no se lo he quitado vamos a ver qué tal estoy desesperadita ya porque llegué la noche para ver cómo se le ve y ya ahorita vamos a ver todo lo que le dieron a isaac en el intercambio de bolsitas pero bueno vamos a esperar un ratito porque se quedó dormidito y miren a la chiqui ya estás hablando verdad ya estás pero bueno a una semana de cumplir dos meses verdad a una semana de cumplir dos meses porque tú estás tan grande en qué momento que hiciste tanto en qué momento dime buenas buenas amigos este resultado del intercambio de las bolsitas isaac estuvo haciendo desastre miren aquí está la bolsa con todo lo que tienen lo que voy a hacer es irla sacando todo poco a poco y colocándolo aquí pero bueno quiero de todo esto quitarle mucho no sé no sé dárselo a los vigilantes allá abajo y así al papi lo que se lo lleve al trabajo y eso porque si no isaac dios no es capaz de comerse todo esto hoy en lo que queda de día por dios bueno ya lo saqué todo y esto es lo que tiene de dulces y sal tiene muchos dulces y esto también hay que soltárselo no sé y regalarlo porque si no dios mío definitivamente dos mil años más tarde no se ven cariño están arriba están unas ardillas acá porque vamos a la clínica no es es por Sara esta vez es por el papilo y vamos a la clínica porque tengo como ya tres días con tos y te duele el pecho me duele ya el pecho y ayer si en la noche casi que no dormí bien porque toser y toser y toser me dejado agarrar el pecho entonces vamos a la clínica a ver que me dicen ay si ojalá no sea nada de eso de bronquitis ni nada de eso porque de verdad que es muy contraproducente no lo hagan está tomando un jarabe pero no me siento que no hace nada y ya me siento un poco como la voz ronca verdad y no es que tienes así flema que tú digas no no tengo flema está botando moco por todos la no no tengo porque había nosotros nos dio gripe y el mes se me quito súper rápido pero después como a los días y bueno ahorita les contamos ya llegamos estamos esperando que nos llames que el doctor no sabe quién nos va a atender ni nada yo sí sé quién nos va a atender enrique enrique valdivia enrique valdivia no sé nunca nos han recomendado así doctores bueno porque es que no conocemos siempre pedimos la consulta a cualquier doctor que caiga la única que yo voy a recomendar siempre siempre y no me repito es la doctora que atendió mi parto mi ginecóloga de verdad que sí pero de reto no conocemos a maná ah bueno pediatra de ISAR de verdad son diferentes son diferentes pero ya es tiempo de que escogemos uno oíste porque eso de ir para uno para otro para uno para otro yo creo que está bien tener este separado 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 porque hay que hay que tener donde escoger se volvió loqui 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 bueno vamos a ver qué es lo que nos dice yo digo que el de ISAR como que me gusta más ¿verdad? a mí me gusta mucho el de ISAR también de verdad me gusta mucho no sé tú ya veremos si bueno ya salimos de la consulta no grabé al médico porque me da vergüenza pero bueno en fin el papiro lo que tiene es una simple bronquitis señores ¿por qué simple? no es simple bueno no no es simple pero tiene bronquitis entonces ay amor esto no se puede hacer Oscar ay dios mío no cruzar mientras se graba yo te estoy vigilando qué horror bueno le mandaron un antibiótico un jarabe y qué más un sobre de árbol y algo que es para este experto expectorante eso entonces esto no lo hagan oyeres mientras graben no crucen la calle el jarabe tiene codeína que hay no sé qué si el jarabe es de 100% codeína estás loco miren si saben que es codeína no no le prestes atención al papiro si si saben mira entonces tiene que tomarse ese tratamiento tres veces al día bueno cada uno tiene cada hora en fin todo el día tomando tratamientos si yo creo que se le ha olvidado usted tiene que poner alarma yo pensé que eran dos nada más y cuando veo son tres si son tres entonces tiene que te dijo amor si ay dios yo creo que se le ha prestado atención al médico menos mal nos dan las indicaciones pero en fin ya veremos como el papiro se mejora estos días bueno ahora vamos a la casa nos vamos a la casa porque hay que ir a buscar a y después yo me voy al trabajo ay si bueno en fin no le dieron todo el día solo mediodía para que fuera a la consulta ajá la gente malvada del capitalismo ajá si acabas de salir de vacaciones de llegar de vacaciones bueno por eso estoy cansado y estoy enfermo ay no qué error bueno vamos ahorita vamos vamos a la casa x vamos a la casa vamos a la casa x ¡Gracias!